¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet y el día de hoy vamos a hacer un rollo de carne relleno de jamón y queso y envuelto en tocino y queda bien rico. Los ingredientes se los voy listando conforme vamos cocinando y la lista completa de todo los ingredientes para esta receta la pueden encontrar en la descripción del vídeo que está abajito mismo del vídeo. Ahí también les estoy dejando una lista de recetas que les van a encantar. Vamos a empezar por preparar la carne. Aquí tengo la migaja de un bolillo y la vamos a remojar con leche y este es un truco que aprendí de mi abuelita porque decía que cuando hacíamos esto para preparar la carne molida esta queda muy jugosa y muy suave y una vez que el pan absorbió toda la leche lo reservamos. En cuanto a la carne yo tengo aquí carne de res y carne de cerdo molida. La carne de cerdo lo que le aporta a esta receta es que la hace mucho más suavecita pero se puede hacer nada más con pura carne de res. Vamos a añadirle el pan que remojamos con la leche, un par de huevos que ya batí previamente y cebolla rallada. También vamos a ponerle un poco de catsup y mostaza esto le da mucho sabor. Tantita sal y perejil picado. Y ahora sí con las manos limpias vamos a incorporar todo lo que pusimos para sazonar la carne. Y una vez que ya quedó toda la carne bien mezclada la vamos a transferir a una charola donde ya puse previamente papel aluminio y vamos a extender la carne hasta formar un rectángulo. Una vez que éste ya queda listo y está todo parejito vamos a empezar a acomodar unas rebanadas de jamón. Y una vez que las rebanadas de jamón están completamente acomodadas vamos a poner encima unas rebanadas de queso, en mi caso estoy usando queso manchego mexicano. Y cuando terminamos de acomodar estas rebanadas ponemos espinaca encima que ya está previamente lavada y desinfectada. Y cuando ya está listo nos ayudamos con el papel de estaño para empezar a enrollarlo. Hasta que nos queda bien formado nuestro rollo de carne. Ahora le vamos a empezar a ponerlo sabroso, su tocino. Acomodamos el tocino y cuando ya está acomodado todo el tocino lo enrollamos. Y ya quedó. Y lo cerramos para llevárnoslo al horno. Y ya cerrado completamente se va al horno a 350 grados Fahrenheit o 180 centígrados. Los veo en un rato. Y después de media hora lo saqué para abrirle el papel aluminio y lo voy a meter de regreso al horno para que termine de cocinarse y dorarse el tocino. El rollo de carne estuvo destapado 55 minutos más y le puse el termómetro y marcó 155 grados Fahrenheit o 68 centígrados. Ya está cocido y además ya está dorado el tocino. Vamos a sacarlo. Y ahora que ya saqué el rollo de carne vamos a dejarlo reposar por unos 10 minutos para evitar que se desjugue. Y déjenme enseñarles qué bonito se ve. Ya corté la punta. Ahora quiero que vean cómo se ve. Uy, miren qué rico se ve con el queso. Y está bien suavecito. Bien jugosito. Y así es como se ve por dentro. Miren, con su queso y con su espinaca. Y está bien suavecito. Miren. Y esta delicia acompañada con unas papas gratinadas es una cena espectacular. Muchas gracias por estar con nosotros. Perdón, pero es que el camarógrafo ya atacó el rollo. Perdón. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Los espero en la próxima. Si no se han suscrito a nuestro canal, los invito a suscribirse. Y les pido que me manden todos sus comentarios. Y gracias por regalarme todos sus deditos arriba. Y buen provecho. Mi abuelita estaría feliz con esto. Buenísimo. 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 Buenísimo.